Lo segundo que le veamos es la interfaz túnel taglada con el mismo ID de tabla Este túnel lo vamos a meter sobre la misma PDF que creamos Igual que como lo hacíamos antes Le asignamos un IP sobre una misma red y este TV746 Y aquí vamos a ver la configuración del protocolo NHCRP Nescos Resolución Protocol Donde es lo que debemos saber Ahí tenemos sobre el primero la IP que tiene uno de los routers que está acá y la IP pública con la que nos vamos a conectar para llegar a ser routers Y también este comando el que le sigue va asociado con el Stimegas para que se puedan ver esto nos routers Y con otro que dice IPNHCRP NHS Podemos decir que con esos tres comandos esos tres comandos desplazan al destination entre esos tres después también vemos otra IP de la misma red pero que va al segundo router de nosotros y esta igualmente tiene los otros dos comandos asociados el IPNHCRP NHS el IPNHCRP NHS apuntando hacia la IP que tiene este va con la IP pública 190, 103, 96, 110 eso la tiene un router y el otro y el otro va con la 197, 70, 146 esos dos routers siempre van a tener esas dos esas IPs públicas la idea es que no lo vamos a cambiar ni va a tener ninguna modificación siempre lo va a tener es el nuestro lado es el nuestro lado es el nuestro lado nosotros siempre quedamos el túnel con túnel sur túnel destination y la IP entonces ahora vamos a tener que las de cada túnel así con toda esa plantilla de recreción el sur lo tenemos el sur sí se mantiene pero ¿cira que en la plantilla no aparece el destination en un lado? el map es el referencial es el esquino el esquino el NHS también no lo mismo ¿cómo se llama? Sebastián Sebastián hola hola te saluda David una consulta ¿qué diferencia entre la opción de map y de NHS? puedo ver que aparentemente en los dos se especifican las IPs remotas a ver es que con el IP Neshot server te está diciendo ok ese va a ser el servidor contra el que va a subir el túnel ¿sí? contra ese voy a subir el túnel y el otro el que tiene la IP pública le va a decir que esa IP pública está asociada a ese servidor que la busque por ahí es como si el destination fuera este ¿sí? ¿sí? 747-46-195 pero esa IP es una IP privada no la puede encontrar por internet entonces él de arriba hace un mapa para que él busque esa IP utilizando la IP pública de destino ahora sí y el multicast es también para poder intercambiar los paquetes del off de ese pdf claro a través de los dos túneles ellos tendrían una línea hacia nosotros internamente ellos en su router backup solo tendrían configurado el túnel hacia su router la topología de DM-PN les da unos roles a los routers el router principal se llama un hub y el router del cliente se llama un spot el de ustedes es el spot y como uno sabe que es el spot porque tiene dos mapas tiene una baja hacia la 190 a 7 a 7 a 7 a 7 a 7 a 7 a 7 a 7 a 7 a 7 y esto no se expone y tiene otro mapas a la 190 a 103 a 103 a 106 a 106 a 106 es como si hiciéramos estático la configuración ahí el router que tiene hub no necesita que le mapeen nada entonces el router de nosotros no tiene esta configuración el principal el router ni aparte de Nesco server se daña se desconecta o le pasa algo físico ¿listo? ¿ahí ya la ven? si ya está el mapa pero ese es un mismo rojo que está arriba se ve que este va tiene un map se cerró ese tiene un map hacia la otra que también es mía hacia ustedes no tengo maps eso no eso no no ya es m2 2 está en la escalera el de acá se conecta con su principal y su principal se conecta con nosotros así está ahí ven me cerraron la consola del router pero si básicamente el spoke principal no va a tener los comandos que mapean las otras chips por qué por qué porque él está esperando ya que otros equipos se conecten hacia él o sea el que ustedes tienen él es el que hace la conexión el otro simple valida es tener la misma red y levanta el túnel ¿listo? y el hop de Red Calvo tiene un mapa pero hacia el router principal no hacia el spoke el spoke sería el de ustedes el router principal de ustedes el DMVPN1 si tiene un map hacia nosotros ¿si o no? no el mapa él se hace de no el mapa lo hace del del spoke de ustedes ah ok ese es el como el que y tú como no lo hace dinámicamente simplemente él recibe la petición como ya ya sabe que están en la misma red deja que se autentique como tenemos el túnel key 560 entonces él sube lo que hace es que nosotros le mandamos el paquete a su router eso lo que detecta el KIP de origen y devuelve ¿cuál es? el principal si ¿está apuntando el alba ¿y qué? ¿tú puede mostrar la configuración de principales para verlo? o no se puede espérame y ya lo abro ya va acá ya va acá ¿cuál es el KIP tiene apuntado el principal? ah ¿el ciengo tú ya lo abro? si es que mapeo estéticamente y el principal dice que no es necesario creer el MAP porque es dinámico ¿no? como si está de nosotros le meto una conexión a ellos y ellos detectan nuestro IP el destino y lo vuelven en el saquete pero no tiene un poco pero tiene un configurador de uno uno de los de José Ruedo y que vamos a salir de de listo ya esto lo tengo acá lo voy a agrandar un poquito se lo tiene evitado el claro tiene evitación el protocolo y el router principal recibe la la transacción de mi router el POC y responde a el IP ¿no? si si porque mira que él tiene el tunnel key y el comando que dice ipnhsrp network id 560 entonces como a eso todos hacen match entonces él permite que suba el túnel excelente ahí ¿ahí estamos viendo la la consola? si si ya se veía aquí aquí no hay ningún mapa entonces él tiene el network id 560 y el tunnel key 560 si los dos son igualitos hace el match y permite que el túnel suba hay otro comando que también es importante y es el ipnhsrp registration timeline out resulta que esos mapas quedan estáticos cuando lo configuro quedan estáticos y en caso de que yo desconecte el equipo no se me borra automáticamente tengo que casi que apagar la interfaz reiniciar la interfaz para que el web haga el hacer map estático ahí entonces ese comando es ipnhsrp registration time at 40 es para que cada 40 segundos refresque si de pronto hubo alguna desconexión del equipo o pasó algo ahí él sepa que no quede pegado y vuelva a subir el turner normal 40 segundos no si son 40 segundos después viene el broadcast que es también para poder configurar el OSPF bien la prioridad que va continuando es de ustedes ¿alguien puede definir el periodo de los especialistas y todo de nosotros en el caso del poder que tiene que la entrada para la labor se dice un costo claro el costo del 1 es menos el internet el internet tiene un 10 y el 5 ¿no? si ¿no? el internet tiene costos 10 y 5 ¿no? si cada un teléfono tiene costos diferentes hacia nosotros nosotros le damos un costo costo 10 y llega acá si lo atendo por un lado pues le sumo 5 y si llega por el otro le sumo 10 entonces una de 15 y una de 20 entonces ¿cuál periodo? la de 15 ¿sí? ¿sí? y el otro 10 ¿cómo sabe que lo va a mandar por la de 15 es que nosotros podemos en nuestro lado un costo de 10 a la BPN el otro un día el de la vida hola nosotros tenemos la última milla y los fúneles siempre 100% siempre están activos como tenemos la última milla y de la BPN en el dominio de OSPF sobre la misma área yo estoy aprendiendo dos rutas del lado de ustedes depende por donde la aprendan tiene mejor costo que la otra entonces si la última milla está arriba va a tener mejor costo si se me cayó la última milla sube la segunda ruta la de respaldo que tiene un costo mayor un rato Sebastián la última milla se refiere a la conexión fast ethernet de acá hacia la última milla me refiero a la milla internacional en Fibra la próxima de acá en Colombia por ahí tiene la prioridad costo 1 pero es 0 costo 1 y en la BPN por eso me prefiere pasar por la última milla por la última milla y en la interna también tiene un costo diferente de sus rutas de sus rutas ¿sí Sebastián? sí sí correcto así se se manipulan las rutas para que se vaya por un lado o que se vaya por el otro y el que le sigue dice IP OSP es ¿vale? vale sí acá estamos y 0 entonces cuando nosotros tenemos una red broadcast en OSPF los routers asumen ciertos roles el design IP router y el backup designado router para que compartan las alas de topología de la red ¿sí? entonces para asegurarnos que esos roles sean los routers de nosotros se le da una prioridad entre más baja la prioridad menos posibilidad es que ese router de ser el designado ¿sí? entonces de ustedes los SPOC tienen una prioridad 0 para que nunca vayan a asumir ningún rol de esos y los routers de nosotros tienen una prioridad más alta para que asuman esos roles ¿por qué? porque estamos en un broadcast donde se comparen paquetes 0 a diferencia que en los otros túneles eran punto a punto y no había necesidad de elegir router designado o router de SPOC ok después de la configuración simplemente el source el multigreek para que deseen varios túneles o varios destinos ya la configuración de última milla esa clave es opcional ¿no? ¿cuál clima? 560 clave 560 ¿el key? sí sí esa es opcional pero antes no tenía proceso ¿no? antes era sin clave el túnel ¿no? antes no tenía pero bueno lo importante es que los dos sean limitos claro o sea si no tengo acá allá tampoco si allá dice 20 aquí tiene que ser 20 claro ese se elige de acuerdo a a la vila en que vamos a asumir en este caso es la vila en 560 como para tener una metodología que siempre sea algo que nos identifique si vamos a hacerlo con la vila en 580 pues el túnel que ahí será en 580 aquí ya estamos viendo la interfaz de última milla que básicamente es lo mismo vamos a tener en el mismo dominio de frutamiento vamos a aplicarla le ponemos un P que es nosotros vamos a tener la 94 y la 95 puede ser máscara 240 si vimos la máscara del túnel también es 240 y aquí también viene el comando de iposf cost es que este tiene 5 y el túnel tenía 10 entonces va a preferir por donde se prefiere irse por la que tiene ese comando costo el mejor pues si inverso si es menor costo mejor bueno entonces que llegue el tráfico acá el OSPF esté funcionando bien se va a ir por la última milla y para terminar la plantilla está la configuración del OSPF que ahí lo que hacemos es meter las dos redes de las dos interfaces que estamos estamos trabajando la interfaz entre el túnel la IP del túnel y la IP que le asignamos a la última milla siempre ese modelo se maneja sobre el área 0 DMVPN siempre va sobre el área 0 como OSPF como OSPF como OSPF como OSPF como OSPF estaría suficiente trazos puntuales en los sí ha dado como OSPF pero él anuncia la red completa mejor para identificarnos se mantiene como si como venía no sé si hubiera alguna pregunta o alguna duda sobre esa configuración bueno para dejarles nomás en claro que se va a tener que crear esa interfaz túnel por cada cliente ¿no? sí claro por cada cliente vamos a crear una una interfaz túnel una interfaz giga y un proceso en rutamiento un proceso OSPF se mantiene como antes solo que la plantilla se agranda un poco lo único que antes que la plantilla en el túnel va a tener muchos más comandos uno dos tres cuatro cinco siete siete ocho como quince comandos más y eso nos da redundancia por tu lado ¿no? es un el tema de nosotros lo que beneficio para nosotros es que hay en enlaces y en hardware si se nos da el router de nosotros tenemos la posibilidad que el tráfico automáticamente conmuta por el otro router y va a quedar activo, nosotros vamos a tener tiempo pues de hacer los cambios físicos de ese equipo si se llegase a presentar un falla excelente nosotros también podemos hacer algo similar por acá si, cualquier cosa que necesiten con gusto también les tiramos una cosa para revisar que cuando está bien vamos a mirar los procesos OSPF entonces show IP OSPF network 560 yo la cuando la solución está operativa, funcionando al 100% nos vamos a dar cuenta que siempre hay 4 procesos OSPF en estado full 2 por los túneles acuérdate, por el túnel yo estoy estoy viendo del lado del SPOC estoy viendo el hub y el respaldo del hub en el router hub del respaldo estoy viendo el SPOC y estoy viendo el router principal y en el principal estoy viendo el SPOC y el router del respaldo por ejemplo si el router se creen o sea por eso suben 4 y en eso en 3F cumplen todo está bien deben estar en el router si creo que hay 3 es porque algo está mal si hay 2 es porque algo está mal si el DR es tu router principal ¿no? el DMVPN1 ¿no? ok si cuando está en el DR es el router principal de acá ¿listo? es como una parte para revisar que esté bien hay otro ahí estaban viendo si si, si se ve entonces hay otro el interfaz túnel entonces el interfaz entonces acentan ahí está un comando para mirar que él está arriba en el vagón acá el DR es el router principal de ahí de ahí de ahí nos pueden mandar la pantalla de la configuración DMVPN de tu router 1 y 2 ¿no? como informativo ok acá listo y podemos revisar si algo pasa con el túnel o algo ¿no? podemos revisar como como se mapeó el túnel aquí lo importante es el coluna que es estado state tiene que estar en estado up up los 2 ya y lo que dice acá es dinámico dinámico ese es el principal si ustedes se ejecutan el comando en el router de ustedes va a aparecer estático estático con esos dos comandos uno ya identifica si algo está funcionando mal otro otro o dos también ya de restar el resto de tropez yo tengo lo mismo que se debe verificar la tabla de RP verificar la tabla de enrutamiento yo tengo acá la tabla de enrutamiento ser de incluso евой r el card compare sí al que se voy a ver si puedo enterar a esa un rato esperenlo por favor entonces ustedes podrían enterarlo voy a ver si puedo enterar un rato esperenlo por favor vamos a ver vamos a ver vamos a ver no tienes otra rato ¿no hay? ¿está mal? ¿está mal? ¿está mal? no digo, para que una sola proyecto y la otra no sé qué tal manera no a ver otra cosa que ustedes se han configurado allá que sólo va en una en un servicio es una loopback que esa loopback está en donde está está es la 46 46 46 esa loopback no se puede borrar porque esa loopback es de control para todos los servicios tenemos un 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 y voy a hacerle pinga y la configuración que he hecho es igual a la plantillera esta es nuestra configuración, igual, solo que nosotros lo hemos puesto en esta tabla de refe igual, esta es la IP de nosotros, la IP de allá, es el mismo rango, 46, 43, 45, 44 y 45 se mapea estáticamente con la pública, se mapea el mejor server estático lo mismo, estático 40, brotas, costos, 30, 39, la clave y la otra interfase y la otra interfase costos 5, IP no costos 5, IP no y si le hago el OCP esta es la 45, 46, 43 y ahí empieza con la 10, 45, 46, 44, su ruta principal y la 45 que es su ruta igual con el túnel si el túnel tenía el IP 10, 37, 46, 43 engancha con la 10, 37, 46, 44 que es un ruta principal y 45 que es el otro y la transición y la transición es el OCP hay cuatro si si hay cuatro listra comprensión y el DR siempre es su ruta principal 44 es el DR y el BDR ser los dos ruta nosotros no DR de 2 ya 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 terminé por acá ok listo no sé si si hacemos alguna otra cosa faltó el PIN ¿cuál era la IP? ah bueno la visa tiene la 192 la 168 la H101 acá esto es lo más importante es francisco ahorita me hablaste algo de la loopback creo ¿no? ah bueno la loopback es nosotros como tenemos varios aliados necesitamos tener como un control una red de control una red de control ¿si? entonces la la que asignamos para ustedes es la red 46 46 46 si ustedes se dan cuenta en todo el direccionamiento IPP el tercer octeto es 46 si ven el tercer octeto del túnel es 46 si ven el de última milla es 46 entonces que le damos una loopback que se llama 46 46 46 46 ese es para hacer un proceso interno como esto va hacia la red satelital para que ella sepa si la última milla contra america está activa o no si el ven que esa loopback se cae el conmuta todo el tráfico hacia el router de respaldo o sea todos los clientes dependen también o sea toda la solución depende de que esa loopback esté activa si la llegamos a borrar o pasa con esa loopback nosotros asumimos la última milla la fibra óptica de aquí hasta allá le pasó algo se cayó se la desconectaron y el conducta el tráfico hacia el otro router hacia el router de respaldo excelente entonces esta esta vila en 560 va a ser la única que tenga esa loopback cuando vayamos a implementar otro servicio el otro servicio no va a tener loopback todo lugar no ya 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 Gracias.